Vamos a dejar con el detalle del inventario que se hace al cierre de temporada del triatlón y de natación en el ámbito del deporte azuayo. Gracias por su atención. La natación azuaya ha tenido en el 2018 un excelente año. A amplia cosecha de medallas en eventos nacionales e internacionales, Esteban Enderica junto a su hermano Santiago y Nathalie Caldas se convirtieron en los valores más destacados. Esteban Enderica es el doble medallista en Juegos Sudamericanos. Medallas de oro en el campeonato sudamericano, medallas de oro. Una clasificación a Juegos Panamericanos de Esteban junto con Miguel Armijos. Ya tenemos dos clasificados para el 2019. En el caso de Santiago Enderica es el séptimo en un ranking mundial en las ultras maratones. Nathalie Caldas en Damas, tener una medalla de bronce en Juegos Sudamericanos. Estar entre las mejores a nivel de Sudamérica. Un noveno lugar en una Copa del Mundo en Canadá. En la disciplina del triatlón se marcó un exitoso retorno de Andrés Cabascango a la alta competencia. Mi objetivo era regresar al alto nivel, a estar en las carreras grandes, compitiendo al máximo nivel. El objetivo creo que se ha cumplido. Hice bastantes puntos para el ranking mundial. Con esto cierro el 2018 y pensando en un 2019 para dar un salto de calidad. El 2019 tendrá como competencia de apertura en el calendario el Campeonato Nacional de Triatlón.